Bienvenidos al canal 22 de CNC, invitado por mi amigo Luis Enrique Cárdenas Suárez, líder acá del barrio de la ciudad de la Confenalco, vinimos a ser testigo de algo que ya es moda en Ibagué, y es que la alcaldía no está llegando por las buenas con el mercado. Hemos sido testigos, si ustedes pueden ver en YouTube, en el canal Henry Cárdenas Meneses Televisión, ahí, ¿cómo? Todas las comunidades les ha tocado cerrar vías para poder hacer que les lleguen los mercados, cerrar vías, como pasó en Boquerón con los túneles, apenas vieron que la comunidad cerró vías, al otro día le llevaron los mercados, como pasó por San Isidro, apenas San Isidro cerró vías, le llevaron los mercados, como pasó en las ferias, como pasó en la estación, que el día de ayer, ayer miércoles, grabamos en la estación, y ya hoy están entregando los mercados en un compromiso. Tiene que llegar la televisión, los medios, y la gente tiene que ir a la fuerza, se acostumbran a la fuerza, y así no puede ser, no tiene que ser. ¿Dónde están todos los mercados que compraron? Y yo, pero, le he dicho aquí en televisión al alcalde, alcalde, usted y yo sabemos que eso de comprar mercado, se queda la plata, la mitad se queda en la ganancia de quien lo vende. Costos de transporte, costos de bodegaje, costos de impuestos, que tiene que volver allá, costos de impuestos, de retenciones, de IVA. Si tenemos 50 millones, nos queda en 25. La pregunta mía es, ¿por qué no se da la plata? Ustedes dicen enseguida, no es que se la comen en tragos, se la toman en tragos y en otras cosas. No, señores, que para ellos están los canales de mirar cómo es. Yo les voy a enseñar al alcalde cómo es, acá de manera metódica. Todos conocemos los barrios de estratos 1, 2 y 3. Un caso dado, ¿quién no conoce que San José, Matallana, el estrato 1? Pues se va la policía del ejército, así como hacen ustedes siempre para la entrega. Se entrega los cheques a las madres de familia, y se le dice a la gente que puede comprar en las tiendas, para darle espacio también a los tenderos. Puede comprar en las tiendas, no importa que sea un poquito más caro, no importa. Pero le estamos ayudando a que los tenderos también son de nosotros, son de nosotros, son nuestros vecinos. Se le da el listado de lo que hay que comprar, y hay que darle por lo menos para un mes, dependiendo del número de familias, de integrantes de la familia. De 4, si es de 4, de 2, de 3. Y se tiene un menú, un listado de lo que debe comprar. Y usted cierra el barrio, San José lo cierra completamente. Va casa por casa, le da su cheque, la señora se va enseguida, deja una mañana completa, se va a su tienda, a donde ella quiere hacer mercado, y viene, vuelve, y cuando venga, tiene que ser casa por casa, mirar qué compró. Y vamos chuleando, compraba, si está el manteca, si está el aceite, si está el arroz, si está la pasta, si está, ta, ta, listo. Y fírmeme acá. Pero usted considera, así sí rinde, pero como tenemos que comprar el mercado a los dos más pobres de Ibagué, que son a la familia Sierra y a Mercacentro, que como no tienen plata, entonces tenemos que darle más. Como están pobrecitos, tenemos que darle más. Y entonces, si compramos en volumen, pues yo no sé quién quedará con ese CBY, porque si le venden en volumen, pues yo creo que se busca algo. Se busca algo. Y así no se busque nada. El tipo va a cobrar todo lo que estamos hablando. Entonces la plata va a durar menos. Y entonces nosotros satanizamos a los tenderos. Los acabamos también, porque entonces le compramos solamente al que tiene más, a los grandes superficies. Y al tendero lo satanizamos. Al tendero lo acabamos. Entonces el tendero no tiene, no tiene después derechos. Ustedes fíjense que eso, eso es porque estamos buscando siempre, es que pasó lo de armero. En armero se robaron la plata, con lo de armero que dieron los países extranjeros, se ha construido tres armeros mejor de lo que estaba. Y no quedó ni uno, ni medio. Nada. Y hoy se sabe que toda la plata se la robaron. Hoy se sabe después de más de 20 años. Maldito aquel, ojo bien, maldito aquel, y lo estoy viendo con mucha responsabilidad, maldito aquel que tiene que robar en estado de un momento tan desastroso de la sociedad. Yo le he dicho aquí varias veces, límense las uñas, corten las uñas un poquito, córtesenlas. Pero en este momento de pandemia, de tanta necesidad de gente que necesita comer, no saque las uñas, espere que pase esto, y vuelve y se las deja crecer, y vuelve y roba. Pero, hombre, porque tienen que aprovecharse siempre de los momentos más duros de la gente para poder. Fíjense, mire, es que hay ejemplos de arriba hasta abajo. Duque, comprando los 9 mil millones de pesos en carros. ¿Será que los carros no puedan esperar? Para los magistrados, carros en más de 12 mil millones de pesos. El banco, la plata que daban para los campesinos, se lo dieron a los, a los grandes, hermano, volvió otra vez a lo de AIS, agro, ingresos seguros, que daban para los campesinos, y solamente al campesino le llegó el 5%, el resto fueron a los que más tenían plata, porque eran créditos blandos. Entonces, ¿cómo hacemos para creer en un estado? Y aquí es donde le digo a la comunidad, después que pase esto, porque esto va a pasar. Fíjense que los servicios públicos tienen que estar al frente el estado. Ahora ahí sentimos lo de esencia, ¿no? Esencia, como es privado, pasa eso. La basura, como es privado, pasa eso. ¿Cuántas platas nos están quitando para la basura? Entonces, fíjense que como el IVAL si es público, el IVAL si pudo dar un mes, porque es de nosotros. Entonces, fíjense que cuando hacemos esas marchas y se hacen esas exigencias es porque los servicios públicos tienen que estar con el estado, el estado de salud, la educación. y yo los alerto aquí. Yo siempre he dicho que necesitamos por lo menos un millón de respiradores y las UCI, y la gente se reía. y ya está hablando Duque, que en mayo libera todo eso y que por lo menos el 5% de la población va a estar requiriendo servicios de UCI y respiradores. ¿Sabe cuánto es el 5% de 50 millones, señores? 2 millones y medio. Es el 5% que dicen los epidemiólogos que va a haber un problema acá. Ya, ya lo están diciendo, ya lo están socializando, que va a haber... Y estamos esperando que 3.000 respiradores de la China. Entonces les digo acá a ellos, si el presupuesto del país son 271 billones de pesos, billones, billones, ¿Cómo no vamos a poder sacar 20 billones, billones para darle comida a todo el mundo y comprar todo eso? ¿Cómo vamos a pensar en vías? ¿Cuáles vías? Este año ya no podemos pensar en vías, ni en polideportivos, ni en paimé... No, este año ya la... El objetivo es comida. Comida y respiradores y camas UCI. No más. El resto ya no, ya no más. Ni compras. Sultuosas. ¿Qué, hermano? Entonces usted, ¿Usted cómo ha aparecido que el alcalde de acá haciendo mercatones, que todo el mundo... Y le da 100 millones de pesos a semana para que hable bien de él? ¡Cien millones, hermano! ¡Cien millones! En plena pandemia. Y la gente muriéndose de hambre en las... En las barrios porque... No es porque no pueda trabajar, no. Es que el gobierno dice, no pueden trabajar, se quedan en la casa. Lo obliga para... Hay toque de queda. Y resulta que le... Y resulta que le da toque de queda y resulta que se gasta 100 millones de pesos para la revista de semana para que hablen bien cuando va a quedar mal. Va a quedar mal. Jaramillo invirtió un poco de plata esta semana y vea que quedó mal. Entonces vea, un llamado al alcalde Hurtado, por favor, aquí en la ciudad de la Confenalco hay que venir, hay que venir. Los amigos dieron la dirección. ¿Dónde es la casa? Hay que venir. Hay que venir a traer. Hay que poner el pecho a los recibos de Celsia. Hay que parar esa empresa, alcalde, gobernador, porque eso depende también de ustedes. Hay que pararlo. Yo no puedo hacer lo que la gana se le dé. Pero ¿cómo va a creer que una persona de estrato 1, 2, hasta 3, le llegue un recibo por 200 mil pesos? ¿Cómo lo va a pagar, hombre? No sea tan... Celsia, no sea tan... tan degenerados. ¿Cómo lo va a pagar, hermano? Así no es. Entonces, por favor, yo llamo a la... a la comunidad de Confenalco, a los que tengan modo de comprar, hay que hacer una Teletón bien, una Mercatón chévere, donde estén todos los que necesitan. Y yo le digo aquí a Enrique, si se recoge una panela y son 100 los que quedar, esa panela se divide en 100 partes así toque de agrano. No importa. Pero hay que hacer, hay que hacer eso, hay que apoyar a la gente, a los vecinos, porque al Estado aquí le quedó grande. El Estado busca la plata para su propio beneficio. Para los mismos. Les quedó grande. Entonces, cuando les queda grande el Estado, y otra cosa, fíjese, señores, fíjese, señores, la gente que... No olvidar la Junta de Acción Comunal tiene que haber verdaderos líderes. ¿Cómo va a haber un presidente que ninguno sabe dónde vive? Y allá, al señor Enrique Hoyos, de Partido Comunitaria, voy a ir a buscarlo, a decirle por qué este señor toma el pelo a unas comunidades que lo han buscado y se les ha escondido y no sabe ni quién dónde vive. Así no es. Yo no lo conozco al señor, pero así no es que se maneja un barrio. Este barrio tan bonito y con las calles vueltas, nada. Por todos lados, este barrio es bonito, residencial, es hermoso. Yo hablo muy bien de la ciudad. Yo hablo muy bien porque este barrio yo lo conocí bonito, bien, pero falta de liderazgo se dejó de generar. No, señores, eso depende de nosotros mismos. Entonces, adelante, pendiente de la mercatón que va a hacer amigo Luis Enrique acá, como líder de acá de un poco de sector de aquí, pendiente de eso y pendiente de la gente y yo le dije a Enrique que tiene que unificar personas que estén dentro. Eso tiene que estar liderado por personas que están con el problema, con la dificultad, porque esa dificultad pasa, ¿no? Yo quiero la gente que no se sienta mal, no es que sea flojo ni prójimo, que el Estado dijo quédense en las casas, no pueden salir, porque es la vida de todos. No, no, si está mal porque tenemos que colocar un trapo rojo, no, eso pasa, eso pasa, no hay problema, pero sí tenemos que ser críticos y tenemos que aprender de estas experiencias, tenemos que aprender. Un punto es exigir que el servicio de luz, de energía, vuelva al Estado. Tiene que ser un punto que todo el mundo votemos en Colombia, que el servicio de aseo de basura, vuelva al Estado, que acabemos con esas empresas, que los empresarios hagan sus empresas, allá sus otras cosas. La salud, ¿cuánta gente nos ha costado enterrar por la salud? Y yo le pregunto aquí, ¿será que tres mil respiradores que vienen de la China van a contener el cinco por ciento de la población, dos millones y medio que ya lo dijeron, ya es, es voz oficial, o bien, voz oficial, y el que no me crea, ponga esas cadenas de seis a siete que por ahí habla Duque, póngale cuidado, ya lo están diciendo. Eso quiere decir es que, sí son dos millones y medio, pero tenemos tres mil respiradoras. ¿Eso qué quiere decir? Que el que se enferme va a morir. Sencillo. Ustedes pueden decir, no, se lo dijimos. Ustedes pueden decir, no, es que fue irresponsable la gente y la gente salió, no se cuidó. No, eso no es cierto. No, es que no se cuidó. Fue irresponsable. Entonces, le montan la muerte a la misma gente. Entonces, señores de comunidad, hoy llegó el momento de ser serios, de ser solidarios, de ser humanistas, de ser chéveres, de ser personas, todo el mundo. Hoy llegó el momento, nos unificó, este gran problema nos va a unificar, de buscar, bueno, y sobre todo, darle duro a la corrupción. ¿Cómo salió la corrupción? Una persona como Elsa Noguera, la gobernadora del Atlántico. Mercado de cinco millones, pero que no harían ni ciento y cincuenta mil pesos, y ahí la ve usted al pie del presidente Horonda, que ya la invitó ahí. Y es la única que no ha tenido investigación. Póngale cuidado. Y sí la investigaron a Clara López, que salió con la, con la esposa, y una vez fue, fiscalía, y una vez, fíjense cómo cambia las cosas. Y esta señora no. Ustedes, por favor, amigos, vamos ahora a presentar todo lo que hablamos aquí, vamos a presentar testimonios, todos son, de la ciudad de La Confedera, con personas de carne y hueso que decidieron hablar, no aguantar más, y hablar. de modo que ya para darle inicio a esto, al saludo de Enrique, Enrique, esperamos que el alcalde lo contacte, busque, o puede llegar, pero que llegue la alcaldía, que llegue la alcaldía. Entonces, bienvenidos a nuestro programa de la realidad de la ciudadela con Fenalco en época de coronavirus, del COVID-19. Aquí está. Muy buenos días. Hoy nos encontramos en la ciudadela con Fenalco en la tercera etapa en la manzana 4. Gracias al canal CNC y al señor Henry Cárdenas que nos permite por este medio expresarnos nuestro inconformismo. El propósito de traer acá al ingeniero Henry Cárdenas es para que la gente que nos está apoyando acá se manifiesten en las irregularidades que tenemos con el gobierno. han dado ayudas a todos los barrios vecinos de comida, todo eso, pero a con Fenalco lo tienen ignorado. Se dice en los gobiernos, los entes del alcalde, del gobernador, que con Fenalco es un estrato 4, 5 y 6 y no necesita ayudas. Si eso es falso, aquí hay gente de la tercera edad, personas que están totalmente llevadas, sin trabajo ni nada y vemos hogares donde hay 3, 4 familias viviendo en una sola casa en solo apartamento, no tienen nada que comer. Señora Yane, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues queremos que usted nos haga el favor y manifieste las irregularidades que tenemos acá con el gobierno que no nos da apoyo en nada. Pues la verdad, buenos días para todos, aquí necesitamos ayuda de todo, de las calles, de la, como decía acá el señor, hay gente, hay personitas que realmente necesitan también ayudas sobre esta situación en la que estamos viviendo. Personalmente, yo me refiero a mi recibo de energía porque me llegó demasiado costoso. Me subió 53 mil pesos de un mes a otro y a mí no me parece justo de que nos estén haciendo esto, de que a todos los vecinos nos esté llegando la energía en esa cantidad de plata que han subido si estamos las mismas personas y tenemos el mismo consumo. Esto no es de que porque estamos en la casa, de que porque estamos en confinamiento, no, se está dando el mismo uso a la energía y a todos los servicios. El gas ahí está que llegó también demasiado caro y somos las mismas personas, entonces, porque tiene que haber un aumento tan desproporcional para nuestros recibos. Sí, señora, pues esa es otra problemática que se nos presenta acá. Entonces, ¿por cuánto le llegó su recibo? El anterior me llegó por 86 mil pesos y este que lo tengo aquí en mis manos llegó por 139 mil 692 pesos, entonces, no me parece lógico, eso no es justo de que hayan incrementado tanta plata en un recibo. Vuelvo y repito, estamos las mismas personas, yo no tengo electrodomésticos de una clase y de otra, no, 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 tenemos escasamente por ahí el televisor y no es más, entonces, no entiendo por qué el costo tan desproporcionado el que llegaron estas facturas. Muchas gracias, señora Yané. Bueno, tenemos otra vecina también, buenos días, vecina. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes en el día de hoy? Realmente, mi queja es sobre el recibo de energía. Realmente, el mes pasado a mí me llegó por 83 mil pesos y este mes me llegó por 158 mil pesos, pues considero que no es justo porque es un aumento del más del 70%, donde las personas que estamos habitando somos dos, es un niño con situación de discapacidad y yo que soy la persona también que soy la cuidadora de él. El mes pasado también estuvieron las mismas cantidades de personas, entonces, no entiendo por qué este mes es incremento tan alto en el cual el gobierno está diciendo que está congelando las tarifas, está congelando los servicios y realmente nos está llegando en más costoso. No veo la ayuda de la empresa Celsia, que es la encargada de cobrar este servicio. Entonces, esa es mi mayor queja, porque realmente yo soy madre cabeza de hogar. En este momento no estamos trabajando y no sé cómo vamos a sacar el dinero para cubrir el gasto de este servicio. entonces, esa es mi queja en este momento. La verdad, si se siente de parte del gobierno, digamos, como la falta de ayuda, porque nosotros tenemos, pero hay otras personas que realmente no los están apoyando, no están mirando la necesidad de las personas. Muchas gracias. Sí, pues reitero lo que usted dice, porque es que aquí a Confenalco lo miran como estrato cuatro y cinco que no necesita de nada, no necesita ayudas, y es todo lo contrario. Aquí, digamos, un 30% sigue, son empresarios, son jubilados, tienen sus modos, pero el resto viven del día a día, no hay nada que hacer. Entonces, eso es preocupante y a mí me han dicho que no tiene nada que comer la gente, que dónde están las ayudas del gobierno, dónde está el señor alcalde que mandó la comida para acá y nunca la hemos visto. El mes pasado se hicieron unos listados, se mandaron a la alcaldía y hasta el sol de hoy no hemos tenido respuesta sobre eso. ¿Su nombre cuál es? Perdón. Mi nombre es Yadira Romero. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta también es que acá somos un estrato 2, por ejemplo, en el caso mío, es un estrato 2, yo llamé a la empresa de Celsia a hacer la reclamación por el cual me estaba llegando este recibo en ese valor. Resulta que la respuesta que ellos me dijeron allá era que eso había sido consumo. No entiendo y como le decía yo a él, no entiendo por qué va a ser consumo, se sobreentiende que el kilovatio, imagínese cómo está de alto para hacer un estrato 2 que está en 607 pesos. Entonces, no entiendo cómo es que ellos están haciendo allá, digamos, esa regla para poder sacar el valor si ni siquiera han venido a tomar las medidas de los kilovatios, a tomar las lecturas de los kilovatios que se han consumido. Entonces, la verdad, sí, es que pues miren esta parte cómo es que realmente ellos están haciendo eso. Ahora me puse a averiguar, no soy solamente yo, porque de todas partes, de todos los sectores de Ibagué se está presentando esta problemática, donde también he escuchado que las facturas han llegado súper elevadísimas. Entonces, pues no tenemos cómo pagar porque se sobreentiende que estamos en cuarentena y que estamos cumpliendo y obedeciendo esa cuarentena que nos están llevando, que sabemos que es por el bienestar de nosotros, pero que necesitamos también de que sean justos. Yo no estoy diciendo que no cobren, pero que cobren lo que es justo realmente que se haya consumido en este tipo de servicios. Muchas gracias. Buenos días, su nombre, por favor. Muy buenos días, Diana Marcela Hernández. Bueno, Diana Marcela Hernández, usted ya ha visto dos vecinas de lo que han hecho referencia, entonces queremos escuchar por parte suya. Sí, señor, yo tengo dos que dejar. La primera es el servicio de energía que Celsia no nos está colaborando. Mes tras mes están subiendo el kilovatio y a mí me ha llegado el mes pasado por 89 mil, este fue por 109 mil y como el cuento uno ahorrando luz de a ratos hasta en tinieblas porque prefiere uno estar en oscuras que estar consumiendo luz. Está llegando el recibo muy caro y hay que tener en cuenta de que en estos días por lo de la cuarentena quedamos, muchos quedamos estancados sin poder ir a trabajar, sin poder como coger dinero y la otra queja es que acá en la ciudad de la Confenalco somos estrato 2. Nos están catalogando por estratos más altos y no, habemos personas que necesitamos, habemos personas que trabajamos del día a día, no tenemos unos trabajos fijos, no tenemos buenos trabajos, hay personas en arriendo, hay personas que necesitamos, necesitamos la ayuda del señor alcalde, del gobierno, por alguna parte que nos hagan el favor y nos colaboren porque no nos han llegado ayudas. muchas gracias. Gracias a usted. Este es el llamado que le estamos haciendo al señor alcalde, al gobernador, que por favor manden las ayudas, no entiendo por qué a los alrededores que tenemos Bello Horizonte, Santa Rita, los Tunjos, acá en Picaleña, San Martín y así muchos les han llegado las ayudas de comida, no entiendo por qué excluyeron a Confenalco, siendo que aquí vuelvo y reitero, aquí tenemos necesidades, aquí hay mucha gente que son desplazados, gente de la tercera edad, gente que vive del día a día de las ventas y no se puede hacer nada y aquí la verdad se está aguantando hambre. Buenos días, señor César. Buenos días, mi nombre es Augusto Murcia, yo me siento muy afectado aquí en la comunidad, pues yo lo tanto, porque me he dado cuenta de las falencias que hay en las autoridades con respecto a los servicios públicos, ellos han tenido muchos inconvenientes, lo que han comentado a los vecinos, que se dice una cosa y se hace otra, como yo tengo conocimiento de empresas de comunicación, de servicio de internet y televisión que están suspendiendo los servicios por falta de pago, tenemos en cuenta también que es que aquí todo el mundo no trabaja, la ciudad de la Confenalco es un barrio de clase media, pero donde la mayoría de gente trabaja al día a día o son independientes, entonces no tiene ningún respaldo del gobierno, estamos, entre eso me incluyo, estoy en un limbo porque no soy ni rico ni pobre, entonces por el tal no tengo ningún subsidio ni ayuda del Estado, ningún programa del Estado me cubre, no tengo nada que me ampare, pero entonces me ha dado, eso es lo más evidente de todos, aquí no hay ayuda de alimentos, la Junta de Acción Comunal de este barrio definitivamente no ha hecho nada ni va a hacer nada, por ahí dicen, hay rumores de que sí se reciben unas ayudas pero el señor presidente de la Junta de Acción Comunal la regaló para el peaje de Buenos Aires, por ahí en eso, a una gente de amistades de él y eso me parece injusto porque aquí también hay gente que necesita la ayuda y el apoyo de la alcaldía, entonces esa es mi gran protesta, que eso no es así, pues si la persona encarga de hacer esas, de pedir esas ayudas para la comunidad, para este barrio que tanto lo necesita, las regala para otros lados, eso no se debe presentar más, ese señor no tiene, nadie lo, según parece es que no tiene quien lo juzgue ni lo examine ni nada, todos los procedimientos que el tipo hace teniendo en cuenta que él es funcionario público y trabaja en la gobernación del Tolima, entonces a mí eso no me gusta porque él no tiene por qué abusar de la comunidad. César Augusto, muy amable, usted como líder quiero hacerle una pregunta, digamos usted se mencionaba lo de la Junta de Acción Comunal, yo reiteradamente pues lo he dicho muchas veces que no tenemos junta, no tenemos quien nos apoya acá, quien haga las sugerencias para pedir aquí ayuda, entonces usted que está también empapado de esta situación. Sí, mire, se ha hecho un seguimiento en otros como comunidad y hacer como una veurida para ver que la Junta de Acción Comunal de la Ciudad de La Confernalco pues estamos sin líder, uno le va y le pregunta a las personas que están encargadas de dicha junta como al secretario y el secretario dice que él ni siquiera conoce dónde vive el presidente de la Junta de Acción Comunal, es un tipo que está escondido allá en la oficina 310 de la alcaldía, tiene, dio hace muy pocos días, hace un mes pasado creo, manifestó que dio una dirección de residencia en la cual es falsa porque ese personaje no vive en dicha dirección, entonces él vive, él vive escondiéndose, aquí si usted necesita un documento, una autorización, un permiso firmado por el presidente de la Junta, por supuesto nunca, nunca está, nunca lo encuentra, no contesta el teléfono, le pregunta hasta el secretario, no responde, si usted le pide información dice que hasta que el señor no dé autorización nunca, nunca da ninguna información, entonces el detalle es que estamos abandonados totalmente porque, y el municipio permite y son cómplices de dichas irregularidades que se presentan aquí en este barrio. Muchas gracias, yo soy Saragusto, de todos modos pues yo reitero lo mismo y estamos en esa problemática porque no tenemos quien nos ayuda, entonces vamos a darle la oportunidad. Otro pues, lo otro es que se está mirando, a ver si se puede hacerlo de la solicitud del análisis porque acuerden que los recibos de la energía son individuales pero presentar denuncias para el barrio a ver si miran las tarifas aunque hoy ya mire en la prensa que Celsia ratifica que sí cometió un error y que supuestamente van a hacer el estudio de eso para devolver el dinero en el próximo recibo pero lo que pasa es que son inconsistencias muy grandes donde aparecen facturas hasta de 300, 400 mil pesos en este barrio que la gente no tiene ni para comer mucho menos para pagar 400 mil pesos de servicio de energía entonces es muy duro para nosotros ver o esperar que los dirigentes o los directivos de Celsia tengan esas medidas para eso necesitamos una medida de choque para allá que digan listo manden otro recibo o cualquier otra cosa y un problema que tenemos terrible es que como no hay oficinas donde quejarse entonces toca todo virtual y las quejas virtuales uno no sabe si son recibidas o si son escuchadas en el tiempo que lo necesitamos hay que tener en cuenta también que es que el recibo de Celsia está para pagar el próximo 6 de mayo y 6 de mayo personas sin trabajo y sin nada donde van a conseguir el dinero para pagar ese recibo tan encima y habían dicho que iban a dar una prórroga por allá hasta junio o julio que es una farsa porque nunca lo han cometido y nunca lo han hecho entonces yo reitero que es que aquí nos tienen abandonados y nos tienen que tenemos un estrato 4 o 5 donde todo el mundo es rico no, aquí somos puras personas o empleados independientes aquí ninguno es pensionado los pensionados son muy pocos y es más si las pensiones tan críticas donde están solo esos pensionados no tienen ni siquiera la capacidad de vivir cómodamente sino que viven muy muy normales no tienen ningún lujo ni nada estamos en un barrio donde verdaderamente necesitamos muchas ayudas y muchos apoyos de la alcaldía y hasta del departamento porque si la alcaldía nos ignora entonces que así sea el departamento que nos colabore con eso Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico llámanos al 310-779-4613 servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué visítanos en nuestro portal Compraventa Medellín Casa Comercial el mejor avalúo para sus joyas electrodomésticos y motos ignoraciones de taxis e hipotecas Compraventa Medellín número 1 calle 16 número 3 108 teléfono 261-6587 Compraventa Medellín número 2 Carrera Cuarta Estadio número 3028 teléfono 265-0458 Ibagué Tolima 18 años de experiencia La más amplia gama de accesorios repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín Responsabilidad Calidad y Cumplimiento Encuéntranos en la calle 42 número 616 Barrio Restrepo teléfonos 266-7120 277-3335 Ibagué Tolima Ciclo Holguín más cerca de ti Vamos a dar la oportunidad aquí a don Alfonso Cofles otro líder de acá de la ciudad de la Comenalco Buenos días Buenos días tengo la problemática del recibo que también que llegó muy caro de la luz y el del gas a ver si hay una solución de esos de esos recibos a ver que es cuenta del gobierno a decir de pronto una problemática de los recibos Sí señor ya lo que decía el compañero anterior César Augusto yo reitero de que se debe ejecutar por alguna parte para que miren esa forma porque es que eso es una cuestión inmediata yo siempre le he dicho a más de uno por qué el recibo se llega puntual y hay que pagarlo puntual otra vecina me decía referente a los interaseos entonces creo que usted me estuvo comentando sobre eso Sí el interaseo está llegando supremamente caro está llegando por 25 mil pesos lo que es de aseo entonces supuestamente van a dar también un alivio de los interaseos de rebaja también y no se ve nada de eso de la rebaja del interaseo siempre llega el mismo valor 25 mil pesos y todo eso entonces miramos a ver qué soluciona eso también del aseo Sí señor hablando con lo de interaseo en vez de mantener el personal han sacado mucha gente ¿cuál es lo que dicen ellos los directivos? que es que no hay plata para pagarle entonces yo hablaba con mucha gente y nos hacemos la pregunta ¿cómo no van a tener plata si mensualmente como sea la gente revienta para pagar eso? el servicio es malísimo no barren las calles si vamos a mirar ahorita más adelante las zonas verdes están abandonadas los parques todo eso no recogen la basura pero si hay que pagar puntualmente entonces no entiendo por qué esta empresa en vez de mejorar va empeorando pues si ve que no le sirve hombre pues denle la oportunidad a otra empresa y hago el llamado señor alcalde aquí hay una empresa que funcionó muy bien con el aseo estaba una empresa que era la empresa de energía que teníamos en Ercolima y se acabó lo otro de aseo aquí en esta parte de zonas verdes no barren acá hoy por lo menos hoy jueves barrió y no se ve nada de barrido ni nada de eso y supuestamente el recibo llega caro y todo eso de aseo entonces coloco esa queja también esa inquietud bueno y referente a las ayudas de comida y todo eso no aquí nada nada ha llegado de ayudas de comidas parte del gobierno ni de gobernación ni de alcaldía ni nada de eso yo ya llevo más de un mes sin trabajo sin nada de eso trabajo en Pravi y hasta la hora pues usted sabe que eso hasta ahora está arrancando las obras están esto con esa vaina del nuevo reglamento entonces eso está demorado no sé a cuándo voy a volver a ingresar a trabajar entonces necesitamos que nos colabore el alcalde el gobernador nosotros le dimos los votos acá en la ciudad de la Confenalco pero no se ve nada de resultados de nada acá entonces le pedimos por favor a decirnos colabora al respecto de los mercados que hay mucha gente que necesita en verdad lo de los mercados entonces así nos colaboran hay mucha gente que está aguantando hambre de verdad que eso es una cosa impresionante ver como aquí la gente encerrada porque no pueden salir a buscar su sustento ni nada esperando la ayuda del gobierno pero esto no sé cuando lo van a hacer terminará la cuarentena lo que sea y vamos a ver que no nos van a prestar ninguna ayuda por eso estamos manifestándole al alcalde al gobernador hombre que pongan acá la comida también para Confenalco si para que nos colaboran con los alimentos para que nos colaboran con los alimentos para la gente más necesitada aquí de la ciudad de la Confenalco que en verdad hay mucha gente que necesita el mercado en este momento ah bueno señor Alfonso muchas gracias bueno muchísimas gracias también al señor Henry Cárdenas por colaborarnos y todo eso buenos días su nombre vecina buenos días Marisol Díaz Carvajal buena señora Marisol usted ya vio que aquí los compañeros y amigos suyos vecinos han dicho la problemática es que se presentan pues queremos también escuchar por parte suya bueno pues la verdad es que como dicen que la pues que como tal el gobierno está colaborando pero igual acá de la alcaldía no hemos recibido absolutamente nada y en cuanto a los recibos de la luz pues nosotros en febrero pagamos 43 mil pesos y ahorita me llega el recibo por 150 mil pues yo soy consciente que son los dos meses pero si tiene un alza bastante grande y pues acá el señor de la junta de este barrio yo la verdad no lo distingo acá él supuestamente habían enviado unas ayudas para el barrio pero en ningún momento acá ninguno del barrio recibió nada porque supuestamente como todos tienen la casa propia todos tienen buenos carritos entonces que acá nadie necesita pero yo por lo menos soy una persona que trabajo del día a día yo soy trabajadora independiente mi esposo también nosotros ninguno de los dos en este momento estamos trabajando pero nosotros no hemos recibido ayuda de ninguno ni del gobierno o sea otras personas no una mercatón que se hizo el domingo acá con otra persona del barrio el señor William Dozano él nos colaboró y con ellos recogimos mercadito para varias familias que estábamos bastante comprometidas con lo de cuestión de comida ah bueno muchas gracias entonces pues hacemos el llamado al señor presidente la junta acá para que le ponga la cara y se manifieste y diga por qué no colabora acá con el barrio él tiene una credencial que esa credencial es la que pesa porque nosotros hemos hecho formatos de una forma de otra y no nos prestan atención por eso porque para eso estaba un presidente de junta lo mismo a los otros presidentes de junta que también tienen ahí si lo han hecho en otros barrios pero acá este presidente la verdad pues yo la verdad acá no distingo a ninguno de la junta yo de la junta de acá de Confenalco no distingo absolutamente a nadie entonces ahí sí que estamos como en el limbo ah bueno señora muchas gracias bueno señora buenos días su nombre Reynel Castro bueno Reynel queremos escuchar también qué opinas sobre lo que estamos viviendo acá en Confenalco Confenalco esta es la repetición de la repetidera esto la problemática viene de la junta de acción comunal como siempre nombran los mismos bandidos los mismos personajes que nunca están que nunca van a nada solo cuando se necesita que los nombren allá están la gente aquí vendiéndose por un tamal por un chocolate por nada vendiéndose por nada nombrando bandidos de esos que eso es igual que eso es politiquería esos son los presidentes de junta donde está el señor nunca aparece aquí hay aquí la problemática de una cantidad de cosas como dice el señor de toda la vida hace doscientos quinientos años la misma película entonces no nos quejemos nombran las mismas bellezas de siempre aquí siempre son los que no sirven el que va a servir no sirve el que quiere aportar el que quiere ayudar ese es el que no sirve a la ciudadanía entonces la gente aquí no nos quejemos porque nombramos los mismos de siempre nos vendemos por nada nos pegamos de nada y ahorita si nos estamos quejando nos vamos acá en la manzana treinta y cuatro casa once de la segunda etapa estoy con el vecino su nombre ¿cuál es? Ricardo Martínez don Ricardo Martínez usted la vez pasada digo que pues quería manifestar que el gobierno no le ha dado ayuda de ninguna índole entonces queremos escucharlo si nosotros llevamos ya casi cinco semanas han venido a llenar papeles a decir que de parte del gobierno pero aquí nadie ha venido ni de alcaldía ni del gobierno aquí por la solidaridad de los vecinos de la gente que viene y nos colabora nosotros somos vendedores informales y no hemos recibido ni siquiera la primera no es que no han venido ni a preguntarnos hasta ahora usted que ha venido hasta ahora a personarse aquí de la situación señor me llama la curiosidad que usted tiene un trapo rojo en la ventana y en muchas otras casas también los vi entonces eso era como para un llamado que el gobierno estuviera pendiente de ustedes pero no si que eso significa la necesidad que tiene cada una de sus casas de alguna ayuda por el estado ya que tanto que prometen y que prometen y que prometen que van a venir a ayudarnos a colaborarnos a los vendedores informales a la gente menos favorecidas pero no 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 a mi me tocó colocar ahí el trapito porque de todas maneras llevo 5 semanas sin ganarme un peso sin recibir ninguna ayuda de nadie solamente los vecinos aquí que nos han colaborado que se han dado cuenta de la situación por la que viene porque uno trabaja del día a día lo que se gana día a día es crítico porque usted por ejemplo también paga riendo todas las necesidades que tiene y el gobierno no le presta ningún tipo de ayuda sí porque obviamente ya vamos para dos meses de servicios que se deben ya ahorita en mayo completamos tres meses de arriendo y imagínese pues la doña de la casa pues tiene también necesidades que cumplir también y uno sin poder pagar sin poder trabajar cómo hace uno para quedar bien aquí tocará es el día que llegar a arreglar con ellos y desocuparles porque imagínese cómo va a ser uno si no recibe ni siquiera una ayuda del gobierno mucho menos con que va a pagar tres meses de arriendo y fuera los servicios entonces usted llama que le hace al señor alcalde al señor gobernador a los entes que están dando los mercados y las ayudas entonces para que usted manifieste que vengan y lo visiten que se den cuenta que aquí en este barrio no solamente hay gente que vive bien que hay gente que no necesita que hay pensionados que hay gente también desplazados hay gente que trabaja informales hay gente que trabaja dos o tres personas en la calle vendiendo lichigo hay gente que vende productos en la calle entonces también hay gente que necesitan que ahorita que quedamos sin trabajo y no nos dejan fuera de eso trabajar no nos dejan vamos a sacar un puestico no señor que para adentro entonces cómo hacemos nosotros si no nos dejan trabajar y no nos ayudan entonces encerrarnos a morirnos de hambre toca esperarnos ahí si estamos en un callejón sin salida porque si usted sale a un lado lo mata el hambre y si se mete al otro lado el coronavirus lo va a matar o sea estamos en una pandemia estamos sin salida mejor dicho y el gobierno nos quiere colaborar si hay dos salidas o se mueren de hambre o se mueren de coronavirus entonces están esas dos opciones y la siguiente aquí nosotros vivimos en la manzana 34 casa 11 ciudadera con feral con segunda etapa no solo yo aquí hay muchas personas hay muchas personas que necesitan hay muchas personas que realmente usted ve las casas presentadas pero la gente que viene arriendo no es dueño de casa pagan arriendo ahí entonces necesitan también imagínense pagar lo que es y aquí los arriendos no son económicos aquí los arriendos son algo costosos los servicios vienen también costosos ahí ya llegó hoy llegaron otra vez los recibos ya para dos meses con qué vamos a pagar dos meses de servicios con qué vamos a pagar dos meses tres meses de arriendo si no nos dejan ni trabajar ni nos dejan salir y el gobierno todos los días promete que el señor alcalde que no sé qué que el señor gobernador que vea esto que lo otro y no se ve no se ve no se ve por acá por aquí hasta el momento no ha venido ningún representante ni de la alcaldía ni de la gobernación ni de ningún ente gubernamental ninguno de ellos ha venido a manifestarse aquí que necesitan que le podemos colaborar solamente por las noticias que prometen que están repartiendo pero por aquí no los conocemos mejor dicho a ver muchas gracias me damos la oportunidad aquí a otro vecino su nombre por favor Excelino Fontecho señor Excelino entonces estoy acá escuchar acá al vecino de la problemática que tenemos acá entonces pues queremos que usted nos exprese no pues hacerle el pedido al gobierno que pues ellos en la televisión nos prometen muchas cosas pero de eso no se ha cumplido digamos mejor dicho ni un 5% de lo que han dicho de ayudas a nivel de del SISBEN por ejemplo bueno aunque yo no tengo SISBEN pero pues a mucha gente le prometen eso de tener un tipo de ayudas por por diferentes cosas por fondo de de eso de eso si imagínese uno pues yo yo sobreviví como 20 días con las con las cesantías que tenía pero ahorita por ejemplo por ejemplo mi núcleo familiar es de 8 personas y con eso no alcanzó para mayor cosa y ahorita pues imagínese todos los gastos encima y el gobierno pues nos ha prometido muchas cosas pero no ha cumplido nunca han llegado ayudas de digamos prometidos mercados y nunca llegaron entonces pues ese es el pedido que le hacemos a a la a los a los a los integrantes de por ejemplo de la alcaldía de la alcaldía de Gagueo o en general a los directivos de Colombia que nos nos echen la manito con eso porque pues es verdad que esta pandemia nos está nos está azotando a todos pero pero más que todo la gente vulnerable necesitamos de ellos su dirección donde usted vive eso es manzana 32 casa 12 esa es segunda etapa si señor bueno pues volvemos a reiterar y hacemos el llamado a los centros gubernamentales que le corresponden hombre pues se han visto que aquí la gente realmente si necesita de ayuda al gobierno la vez pasada hicieron uno unos unos muchachos acá como líderes hicieron varios listados los llevaron a la gobernación a la alcaldía y a la gente pues eso es como dice se le dejó el caramelo porque de ahí no pasó nada en otros barrios se han entregado no entiendo por qué siempre a congenar que lo tienen aislado entonces es la protesta que estamos haciendo que se tenga en cuenta que aquí hay gente de todos los extractos y hay más necesitados que los que lleven bien entonces muchas gracias por estar acá con nosotros con mucho gusto y de nuevo pues hacerle el pedido al gobierno municipal pues en este momento al municipal porque que nos que nos brinden la mano porque pues es verdad que lo necesitamos en estos momentos muchas gracias bueno usted gracias vecina su nombre por favor juliera astriducuara su dirección por favor manzana 25 casa 52 segunda etapa barrio confenalco vecina usted ha visto ya la problemática que los demás vecinos han pronunciado ahí queremos que usted también pues se manifieste de ver si señor pues la problemática acá es que pues hasta ahora vea yo soy desplazada yo tengo la carta desplazada y todo acá en este barrio pues dicen que acá no vienen a traer mercados que porque supuestamente todo el mundo tiene plata y que no necesitan pero acá deben de el gobierno debe darse cuenta que acá no solamente vienen dueños de casa y gente con plata acá también vive gente que paga arriendo yo pago arriendo pago servicios y soy desplazada y hasta ahora hasta este momento no he tenido ayudas del gobierno ahora los servicios también están llegando muy caros a mí la luz me llegó por 184 mil pesos o sea eso a mí me parece muy caro eso imagínese sin trabajar sin plata sin nadie para pagar arriendo y servicios es una cosa que no le cabía a uno en la cabeza esto es una cuestión muy compleja y el gobierno en vez de apoyar aquí a la comunidad no lo está haciendo únicamente estamos encuartelados digamos así y no tenemos hacia dónde salir a buscar el remedio del día a día para el sustento de la comida de todos nosotros sí señor eso sí es muy cierto porque el presidente pues él dice muchas cosas pero pues hasta ahora no se ha cumplido la verdad yo no veo nada cumplido porque vea es que es más ni siquiera nombra a los desplazados ni siquiera los nombra porque él no los ha nombrado yo me he visto todas las eso y nunca ha nombrado a los desplazados entonces pues eso es como para que el señor presidente y los alcaldes el alcalde de acá de Ibagué pues tenga un poco más de conocimiento y mire que no solamente aquí en Confenalco viven personas que tienen pues modo nosotros también vivimos gente que también necesitamos que también vivimos de arriendo que somos desplazados gente que viven hasta de negocios de calle y todo y que no tienen cómo comer ahora ahorita el encerramiento de ahorita el viernes hasta el lunes imagínense y la gente que no tiene plata cómo comprar las cosas hasta el lunes cómo va a ser eso es lo que no me cabe en la cabeza si y eso es una cuestión muy tremenda porque gente que no tiene nada que echarle a la olla que una señora me decía venga lo invito a que entro a mi casa y yo entré y entonces cuando me dice hágame un favor mire mi nevera totalmente desocupada mire la despensa mire esto uno quisiera poder ayudarlo en muchas cosas pero uno tampoco está desorbitante para hacer eso y los medios es que yo le digo es la alcaldía es la gobernación y no lo hacen entonces por eso estamos haciendo este programa para que la gente manifieste eso y le hacemos el llamado al señor alcalde al señor gobernador para que mire para que mire a ver cómo va a ayudar aquí a la comunidad de Confenalco sí, eso sí es cierto estamos haciendo un llamado al señor alcalde y al gobernador para que también dé ayudas para acá para Confenalco acá no solamente vive gente que tiene plata sino gente necesitada también y hay mucha no solamente yo sino mucha gente buenos días muy buenos días mi nombre es Wilson Antonio Rengifo en el momento ahorita me encuentro sin trabajo ya llevo seis meses sin trabajar pues mirando lo de la situación de ahorita de los alimentos que había prometido el gobierno y en el momento aquí en Ciudad Confenalco no ha llegado ni tampoco o sea se han visto por estos lados aquí la gente sabemos muchos necesitados pagamos arriendo pagamos servicios los servicios están llegando recaros todo lo que es agua, luz gas todo más encima no hemos visto nada del gobierno por estos lados entonces solicitamos ordinalmente para usted señor alcalde gobernador que nos colabore que nos tenga pendiente a la gente de la Ciudad de la Confenalco porque la situación no es como ustedes la piensan ni tampoco como ustedes creen la gente aquí la mayoría la mayoría pagan arriendo aquí no es de que todos son propietarios de las casas ninguno aquí más de uno paga arriendo y la situación como está pues entonces es complicado para uno sostenerse además mi esposa es discapacitada el único que o sea que el trabajo soy yo pero si no me sale trabajo tampoco así que menos voy a pagar unos servicios bien caros y un arriendo entonces póngase la mano en el corazón y piense un poquito señor alcalde y señor gobernador vecino usted me comentaba también que usted salió digamos entre paréntesis favorable a un mercado que le iba a la gobernación y que luego también le iban a dar una plata y que pasó con eso si me llegó un mensaje por parte de la gobernación del Tolima de Ibagué y en el momento por el momento no ha llegado nada de mercado ni ayuda humanitaria pero ahí tengo el mensaje y estoy esperando aquí sigo esperando en el momento y no me ha llegado nada lo mismo de los 160 mil que dijeron que iban a dar de ayuda tampoco ha llegado me llegó el mensaje pero por un código que no llegó entonces no he podido reclamar ni la plata ni nada entonces estoy frenado en todo o sea las cosas así como como las ven y lo preocupante que mucha gente ha manifestado es que ya eso van a cerrar que ya ya pierden esa oportunidad acleron entonces esto es una cortina de humo que están haciendo ahí porque hablaba con una señora que a unas vecinas de ellas de otros barrios si le dieron pero a ellas no y así o sea entonces yo digo que el gobierno juega con la gente con los sentimientos de la gente y más en esta pandemia que estamos eso me parece una falta de honestidad de los gobernantes que se aprovechen de esta situación siempre el pobre seguirá siendo pobre y más arruinado y los ricos siempre más ricos si así es si aquí hemos estado esperando pues yo creo que ya ahorita ya como hicieron un nuevo cambio de lo de la ayuda de los 160 mil pesos yo creo que ya eso es imposible ya eso se perdió hay gente que ha ido a reclamar que son pensionados y han reclamado esos 160 mil pesos y no se por qué salen favorecidos si necesitan la gente necesitada es la que se la merece si eso se ha visto que la gente que realmente no necesita si le dan participación y la gente que realmente necesita la tienen al olvido entonces esto es muy preocupante y ese tema y que viven entre dicen que van a devolver los del IVA que van a hacer muchas cosas pero son cortinas de un momento que la gente no se ilusionen con eso porque eso es falso entonces no creen faltas expectativas porque el gobierno dice y es una cortina de humo pero no eso es mentira le meten más mentira a la gente necesitamos que el gobierno se ponga a ver lo de la vaina de energía que nos arreglen los o sea los recibos porque no podemos no podemos para cancelar esa cantidad de dinero para poder uno sobrevivir no no tenemos ni para comer y si vamos a tener para pagar servicios entonces es complicado más encima por aquí y habían dicho que habían mandado unos mercados para Ciudadela con Fenalco y según aquí el tal presidente de la junta según los recibió pero los distribuyó o sea los distribuyó fue para otro lado para otro barrio entonces eso no debería ser así debería estar más la alcaldía del gobierno estar más pendiente de esos mercados de esas ayudas humanitarias buenos días don Enrique ¿cómo me le va? bien pues aquí don Enrique pues conocemos la problemática de la Ciudadela con Fenalco y no solamente la Ciudadela con Fenalco y muchos barrios aledaños los cuales nos sentimos afectados más que todo uno con la parte de Celsia que inmesurablemente levantó los precios de los de los residuos de la energía otra cuestión es que aquí hay gente que necesita demasiado y aquí no se ha hecho el aporte de un mercadito ni nada para el personal no ha hecho nada la invitación la invitación más cordial es para que Celsia por favor se ponga la mano en el corazón y así como hizo la alcaldía también mire a ver si puede aunque sea un recibo gratis para la gente que para toda la gente que necesitamos porque nos incluimos todos estamos necesitando de que en este momento que se vive la pandemia necesitamos la colaboración de todos de la alcaldía de la gobernación y de todas las gentes privadas que tienen que ver mucho con con la parte de consumo de energía y y lo mismo lo de los del gas entonces más que todo esa es la problemática no don Enrique pues que vamos a hacer esto es un llamado pues para que nos presten atención pues como decía la señora ahora aquí no toda la gente que habita aquí trabaja ni toda la gente económicamente está bien entonces por favor a ver si somos tenidos en cuenta para que traigan unos mercados y se los repartan la gente más vulnerable en estos momentos que habitan aquí en la ciudad de La Confenalco si señor muchas gracias ya que usted habla de los mercados habíamos un grupo incluso yo lo invité a usted para que hiciéramos un listado que miráramos de verdad la gente más necesitada si ya hemos adelantado eso estamos mirando eso vamos a pasarle eso a la señora alcalde al señor gobernador para que nos tenga en cuenta hable con el señor que ellos mencionaron acá que era el coordinador de la comuna 9 le vamos a hacer llegar también ese listado a él le vamos a hacer seguimiento a eso porque la verdad aquí hay mucha gente damnificada y esa problemática que la gente se está muriendo de hambre hasta que he estado así saliendo y hablando con los vecinos uno se da cuenta de verdad las necesidades tan grandes que hay sí señor eso es muy cierto aquí en la ciudad de la Confenalco tuvimos la oportunidad de realizar un evento el pasado domingo donde se con ayuda de la misma ciudadanía aquí de Confenalco se recogieron algunos mercados y fue mucha la gente que realmente se da uno cuenta que necesitan en estos momentos un alimento que tener en sus casas una dispensa que llenar en esos hogares hay gente que se acuesta sin comer sin desayunar y sin almorzar entonces creo en Enrique que es muy buena la obra que están haciendo en ese momento Dios quiera que seamos escuchados y Dios quiera que así como seamos escuchados la participación sea activa y alta en la ciudadela pues yo le he comentado a otros vecinos que queremos volver a hacer eso nosotros pensábamos hacerlo antes que las personas que lo hicieron y los felicito por haber hecho esa actividad pero hemos mirado que mucha gente no tuvo la oportunidad de recibir el mercado quedó mucha gente por fuera de esa integración que hicieron ahí entonces pues nosotros nos vamos a comprometer también a hacer otra teletón de mercado y vamos a empezar a gestionar por todos los lados porque es que hay mucha gente que necesita y no tienen con qué comer si señor eso es verdad e inclusive la parte hay parte muy vulnerable aquí en la ciudad con Fenalco que son la parte de gente ya de la tercera edad que inclusive habitan solos en las casas y no hay quien les lleve un bocado de comida allá es lo que a la mano de Dios bien pueda servirse porque aquí no aquí de parte de alcaldía ni de gobernación ninguno ha venido a preguntar ni siquiera quién quién más necesita de esas ayudas muchas gracias señor Alberto de todos modos pues estamos en continuación de seguir haciendo esa actividad que usted también ayudó a hacer y vamos a seguir en eso gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes pues Megatex servicios informáticos mantenimiento preventivo y correctivo computadores de mesa portátiles y todo tipo impresoras servicio técnico venta de equipos repuestos suministros y accesorios venta instalación reparación de circuitos cerrados televisión cámaras de vigilancia desarrollo de página web y posicionamiento en los buscadores tripal de SEO recarga de tinta y tóner consultoría informática recuperación de información contáctanos al 313-368-0209 Manzana B Casa 3 Prado del Norte Local 101 Soporte arroba servicio megatex punto com servicio megatex punto com síguenos en Facebook e Instagram store punto megatex recibimos todas las tarjetas visítanos Compraventa Medellín Casa Comercial el mejor avalúo para sus joyas electrodomésticos y motos ignoraciones de taxis e hipotecas Compraventa Medellín número 1 calle 16 número 3 108 teléfono 261 6587 Compraventa Medellín número 2 Carrera Cuarta Estadio número 30 28 teléfono 265 0 4 0 4 0 4 58 Ibagueto Lima 18 años de experiencia La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Olguín responsabilidad, calidad y cumplimiento, encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo Teléfonos 266, 71 20, 277, 33, 35 y Barrio Restrepo, Lima, Ciclo Olguín, más cerca de ti Música 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 Bueno, aquí nos encontramos con otro vecino que nos quiere compartir, ¿cómo es su nombre? Por favor Jorge Gómez Bueno, Jorge Gómez, usted pues quería compartirnos acá de las anomalías que se están presentando en Confenalco, entonces pues esto lo escuchamos No, pues primero que todo, lo que más presentando, pues la parte económica, la comida y todo, que como el alcalde ha dicho que va a mandar unos mercados, pero nunca han recibido En este momento hay mucha gente acá en Confenalco necesitando comidas, gente que no trabaja porque hasta los trabajos nos han echado y lo digo yo que me echaron del trabajo también Y pues realmente no hemos recibido la ayuda del alcalde ni de nada, de la gobernación ni de ninguna parte Y por eso pues, fuera de eso pues los recibos, estamos, nos tienen hasta las nubes con los recibos Porque los recibos, lo que es del agua, el gas y la luz, por encima de todo, tengo compañeros por acá, amigos, vecinos, recibos de 300, 400 mil pesos que no tienen nada En esa casa y les han llegado recibos que primero anteriormente les llegaban por 60 mil pesos, 65 mil pesos y ahorita son recibos de 320, 465 Eso es desesperante, entonces nosotros queremos a ver el alcalde, el gobierno con que nos piensa ayudar acá a Confenalco Que somos extracto 2, no somos ningún más extracto, extracto 2, un extracto que en la realidad se necesita mucho, hay mucha gente necesitada acá en este barrio Sí, señor Jorge, y pues como me decía una vecina, aquí se ven fachadas de las casas por fuera muy bonitas Pero de puertas para adentro vemos que no hay nada que echarle a la olla, ¿sí? La gente está amotinada en su propia casa porque no tienen que comer, están pidiendo auxilio de que esto Y aquí pues he visto que la gente pues entre vecinos hacemos vaca, como se dice, colaborando con una cosa u otra Y llevarla a los más necesitados, pero eso no es lo suficiente Porque si eso se les suple para un día y el resto, ¿qué? Llevamos prácticamente mes y medio en esta problemática Y el alcalde y el gobernador no se pronuncian con Confenalco Sí hemos visto que lo hacen en otros barrios, repartieron formularios, han entregado ya ayudas Pero aquí con Confenalco no, nos tienen olvidados Sí, la verdad, la verdad, como usted lo dice, hay casas muy bonitas Pero la parte de adentro es donde nadie se da cuenta cómo es que vive cada persona Porque el hecho, por ejemplo, pueden tener la casa, como yo tengo la casa Pero es que uno no va a vivir comiéndose los ladrillos de un lado derecho y al otro de la pared del lado izquierdo Uno vive de la comida, uno no vive comiéndose de las paredes ni nada Nosotros necesitamos comida para este barrio, para la gente necesitada y todo Así como le digo yo, yo tengo mi casa, pero comida no hay Y nosotros no podemos vivir de las paredes Sí, señor Jorge, y todos modos pues nosotros y usted también nos colaboró haciendo un listado Con mucha gente que realmente no tiene nada que comer Pues nosotros le vamos a hacer un seguimiento a ese listado Se lo vamos a hacer llegar al ingeniero Andrés Hurtado y a la gobernación Porque vean que sí hay las necesidades Entonces aquí los extractos son uno, dos, máximo tres Pero aquí hay mucha, mucha necesidad Entonces hacemos el llamado nuevamente y reiteramos al alcalde, al gobernador Hombre, que miren a Confenalco, Confenalco no es un barrio de ricos Aquí hay muchas necesidades Anteriormente los compañeros han dicho, los que han podido expresarse por este medio Que hay desplazados, que no tienen trabajo, que viven del día al día Entonces, hágale el último llamado usted al gobernador, al alcalde Pues el último llamado que les puedo decir al señor gobernador y al alcalde Acá en Ibagué, en el turismo, es que se haga presente los mercados Que en verdad yo he escuchado por la radio y la televisión Que le llegan 40.000 mercados de grano, que 40.000 mercados de plaza para entregar a la gente Acá en Ibagué, pero no se han acercado Empezando acá en Confenalco, no los he visto No he visto que en un mercado, ni mucho menos al presidente de la junta Reportándose con el personal acá Sí, ya que usted toca el tema del presidente de la junta Pues para nadie aquí de los que vivimos No es un secreto que el señor no se pronuncia para nada Tiene una credencial que ante esta camaridad que estamos pasando Pesa a ayudar aquí a Confenalco con el alcalde y con el gobernador Pero no lo tenemos y ninguno de la junta se ha pronunciado con eso Entonces es lamentable la situación que estamos viviendo acá en Confenalco De verdad, reitero el señor gobernador, alcalde Pues miren a Confenalco y vengan y den la mano Colabórennos ahí porque hay mucha gente necesitada Bueno, señor Bueno, muchas gracias, sí señor El todo, que lo bendiga al alcalde y que se reporte acá con nosotros en el barrio Muchas gracias Sí, señor, a ustedes también le damos las gracias al canal CNC Por estar acá dándonos la oportunidad de expresar Aquí estamos con otro vecino, su nombre por favor Me llamo Juan José Vanegas Albarrán Soy de aquí, de la ciudad de la Confenalco La verdad, también hay unas quedas hermano Porque nos están llegando los recibos del gas muy caros Y de la luz también La verdad, vea, este recibo de la luz llegó por 430 mil ¿Por qué? Si nosotros acá no sabemos sino tres personas en la casa Y las luces se apagan a las 7 de la noche La verdad, también el de Alcaro nos llegó por 48 mil Nosotros solamente consumimos solamente 25 mil pesitos En cuanto también dijeron que iban a dar ayudas de unos mercados acá en el barrio Nunca han llegado La gente está saliendo a rebuscarse por ahí Buscando ese virus Entonces la verdad, nosotros le pedimos al señor alcalde que nos colabore Que nos hagan el favor, que acá vemos gente Que pagamos arriendo, agua, luz Y lo demás Entonces, para que nos colabore, señor alcalde Dios lo bendiga Recina, su nombre por favor Nelly Devia Nelly, Ana Mary Usted quería comentarnos algo Y ya que está la posibilidad por medio del canal CNC Que usted quiere que el alcalde la escuche Los entes correspondientes Sí, lo que pasa es que a mí me vinieron y nos escribimos al mercado que da la alcaldía Y entonces ya va este sábado, va a ser 15 días Nos llamaron, me llamaron que no me fueran a mover de la casa Porque iban a venir, que no se sabía si en las horas de la mañana por la tarde Y aquí estoy esperando el mercado Y nada, no nos han ayudado, nada, nada También quería comentar sobre el auxilio que dio el gobierno de 160 mil pesos Y uno ya lo recibieron porque tienen cuenta Y yo no tengo nada de eso porque yo soy Trabajo sin casa de familia y no tengo ninguna cuenta Y que iba a mandar el mensaje al celular iba a llegar Pero no ha llegado nada Mi nieta es la que me hace todo eso por internet Porque yo de eso no sé Pero nada, ni una respuesta Así es que si le van a una a dar esa plata O se va a perder Y yo por medio de este medio Pues yo quisiera ver que le ayuden a uno Quien le escucha O para que le manden algún mensaje al presidente que nos dice Porque aquí como no hay presidente de la junta Eso no existe aquí en este barrio Muchas gracias Me llama la curiosidad que la hago con dos hojas ahí Y es la fotocopia de la cédula Pues esta fue la fotocopia de la cédula Y esta es la fotocopia Y la fotocopia de recibo de la luz Porque como me iban a traer el mercado Y ya va a ser que hice ahí Y el mercado no llega O sea que a usted le pidieron que tuviera esas dos copias Para poderla entregar Sí, sí señor Sí señor Y aquí están las dos copias Y que no me moviera ese sábado Ese sábado Porque me iban a llegar al mercado Y ya va 15 días este sábado Y no ha llegado al mercado Bueno señor alcalde Usted acaba de escuchar aquí a la vecina En el cual le hace el llamado Para que la tengan en cuenta con los mercados De todos modos Ella aquí sigue esperando Con sus fotocopias que le pidieron Y no le han hecho ninguna entrega Entonces no es bueno ilusionar a la gente Si no le van a dar Pues no le ilusionen Eso ya es una señora de la tercera Y eso se ve muy feo Estar ilusionando a una persona De que le vamos a dar Y después que no le vamos a dar No, eso no lo haga señor alcalde Si va a dar D Y si no, no va a dar D Pero no juegue con los sentimientos de la gente De verdad esto es muy La uno es ira No sé cómo es Bueno vecina Y usted comenta Que de dónde la llamaron Pues mi muñeta Como se metió a las páginas Esa para el mercado de la alcaldía Y ella habló con un señor De allá Que era de la alcaldía Un muchacho Encargado de dar los mercados ¿No? De hacer esas inscripciones Y ella le dijo Que sí que venía Y no había Y volví y lo llamo Y le dijo No, pero es que no ha llegado nada Mi abuela Y de esta la hora nada ¿Quién sabe dónde estará el mercado? Porque aquí no nos ha ayudado Lo que es el gobierno Nada La gente Más Los Otros señores Que han hecho así Recoleta de mercado Un señor acá Hay una tienda Hizo una teletón Y le dio Y le regaló a la gente Más pobre Pero aquí ni el presidente De la junta Ni ninguno más Ninguno ha venido acá A darnos el mercado Aquí tengo los papeles Y esperándolo a ver Si el alcalde nos ayuda Y también la ayuda Que nos dio el gobierno A ver qué pasa Si va a llegar O no va a llegar Para uno no ilusionarse Sí señora De todos modos Pues eso es bueno El llamado que se le hace A la señora alcalde Y reiteramos Que no solamente Lo dice usted Mucha gente de la comunidad Lo ha dicho No tenemos junta De acción comunal No tenemos Quien nos represente Aquí en el barrio Ninguno de los que están En la junta Se manifiestan Para bien o para mal O sea ellos son La piedra en el zapato Para aquí Para la comunidad Entonces eso es bueno De que se den cuenta Que cuando vuelvan A nombrar Una persona que va A representar a la comunidad Aquí con Fenalco Miren a quien le van a dar eso Que rompamos con la tradición De los mismos Con los mismos Porque aquí es una oligarquía Que se tira en la piedra Ante la comunidad Pero por debajo Ya tienen acomodado todo eso Entonces la gente También se deja engañar en eso Bueno vecina Entonces muchas gracias Y estamos pendientes Muchas gracias a usted Para tenernos en cuenta Para que hablen Por los que no tenemos voz Sí señora Por eso hoy estamos Con el canal CNC Y gracias al ingeniero Henry Cárdenas Que nos está colaborando También con eso De todo modo Volvo y rectifico Nosotros también vamos A hacer Una teletón de mercado Eso lo habíamos pensado antes Pero ya un grupo Que lo hizo Y en vista De que tampoco fue Acogedor para todo el mundo Porque a todo el mundo No alcanzaba el mercado ¿A usted le dieron mercado? No, no señor No, no Le dieron Sí pues hay personas También pobres Como yo Pero a mí me han dado Como yo le doy a Yo he tenido El apoyo De las señoras Que yo les trabajo Entonces ellas me han Dado Bendito Dios Ellos son los que me han Estado Me han dado Y Pero del gobierno Nada ¿No? Pues yo digo Es que entonces No le ilusionen a uno No le van a No le ofrezcan nada Sí señora Eso es la verdad Bueno entonces muchas gracias Vecina Bueno señor Muchas gracias a ustedes Por venir Bueno doy las gracias A todos los vecinos De aquí Con Fenalco Que me acompañaron En esta lucha Para manifestarnos De la problemática Que tenemos Yo vuelvo y rientro Al señor alcalde Y al gobernador Y a los entes Que le corresponden Venir a ayudarnos Es más señor alcalde Yo por whatsapp Le escribí a usted Y usted va En visto Lo deja uno en visto Usted no lee los mensajes O lo lee Y no los contesta Me lo he manifestado En varias oportunidades Lo he llamado De una forma De otra Y usted no Nos ignora No sé Que es lo que tiene Con contra Fenalco Cuando estaba haciendo Campaña Vino acá Prometió cosas Y no ha cumplido Entonces yo le hago El recordero Y señor alcalde De que se acuerde Con Fenalco Si no estoy mal Aquí Fuentes Sacó mayor votación Se comprometió Con muchos líderes De acá Y no nos ha cumplido Lo contrario Nos hizo fue a un lado Entonces el llamado Que le haga señor alcalde Bueno muchas gracias A todos Y estamos En la lucha De lo que estamos viviendo También invito A la comunidad De Con Fenalco Y los alrededores Que nos colaboren Con el mercatón Que vamos a hacer Ya hemos tomado Listado Sobre la gente Más necesitada Vamos a darle Continuidad a esto Porque es grave Lo que estoy viviendo En muchas familias He tenido oportunidad De estar en muchas casas Y ver las necesidades De la gente Que no tiene con que comer Gente que No me lo esperaba Que vivían En un apartamento En una casa Seis adultos Cuatro menores Vive la suegra Bueno En multitud digamos Entonces Invito a la gente Para que nos colabore Con eso Nosotros tenemos Un grupo De WhatsApp En el cual Dijimos que es Para conformar La Junta de Acción Comunal Entonces Los invito a ellos Para que también me apoyen Y empecemos Por todas las etapas Porque nosotros Estamos visitando Todas las etapas Acá de Confenalco Muchas gracias Hemos llegado Al final De este gran programa De la ciudad De la Confenalco Que bueno Que hablamos Con la Con la comunidad Hablamos Con toda la comunidad Ellos mismos Expresaron Sus inquietudes Mire Yo llamo Como Hablaron Del presidente De la Junta Respecto A que había Recibido unos mercados Y se lo había llevado Para otro sitio Yo desde aquí Públicamente Invito Al presidente Para que en caso De que no sea cierto En caso De que usted Se vea vulnerado De los derechos Tiene el derecho A la réplica Yo la tengo que dar Entonces al presidente Si usted tiene algo Que decía al respecto A través de mi amigo Luis Enrique Cárdenas Suárez Que es el delegado De CNS acá Buscarlo Y pedirnos cámara Y con mucho gusto Lo entrevistamos Que usted nos explique Si es cierto Que no es cierto Esa parte Porque recuerde Que cuando hace Periodismo responsable Se tiene derecho A la defensa A la réplica En igual En igual condiciones Desde aquí De una vez Para cumplir con la norma Lo estoy invitando Al presidente Para que Si quiere hacer uso Del canal Con mucho gusto Lo puede hacer Lo otro Alcalde Hurtado La comunidad Está esperando Los mercados Por favor La señora Plantea Que Hay una señora Que plantea Que si fue Llamada Por la alcaldía Por un despacho De la alcaldía Por favor Hay que poner en cintura Esa gente Que dice mentiras Porque eso Llena de falsas Ilusiones a la gente Si le va a traer comida Pues que lo haga Pero si no Para qué Llena De cuentos Hacemos un llamado A los habitantes De la ciudad La Confernalco Que sé que Mucha gente Puede apoyar Para que apoya Nuestro amigo Periodista Acá de De CNC A Luis Enrique Cárdenas Suárez Él es nuestro delegado Quien va a hacer Una mercatón Bonita Donde va a estar Todos Y el comité Se va a conformar Por la gente misma Que A quien va A los mercados De un liderazgo Entonces vamos a decir Podemos hacer Esa actividad Dios quiera Que si la podemos Llevar a cabo Para Porque llega un momento De la solidaridad Del humanismo Del acompañamiento De todas estas cosas Y a la comunidad Decirle que tengamos Paciencia En los hogares Mucha paciencia Con los jóvenes Con los niños Porque yo En última Sufre muchísimo Por el encierro Entonces hay que Tener mucha paciencia En la familia Nada de maltrato Hablar con todos Tener ese tipo De comportamiento Porque sabemos Que todos Estamos sufriendo Todos Todos Unos por comida Otros por soledad Otros por Por conflicto interno En la familia Hay un sufrimiento Porque no estamos En la parte normal Estamos en una pandemia Que tenemos que cuidarnos De modo que Mi llamado es Al alcalde Al alcalde Para que no se le olvide Al alcalde Que necesitamos El apoyo A la ciudad La confenalco Por favor Necesitamos el apoyo A la ciudad La confenalco Aquí si hay gente Que necesita Los mercados Urgentemente No espere Que la gente Tome medidas De hecho Que no Porque no es bueno Y luego Tu alcalde y gobernador Hay que colocarle A Celsia Pare ya El pare a Celsia Mire los residuos Que nos mostraron La gente de acá Unos residuos De 250 De 180 De 400 Inclusive Imagínense Eso Es un abuso Entonces Yo sé que El alcalde y el gobernador Tienen mucho que ver En ese abuso de Celsia De modo que Los invitamos Acá al gobernador Que son los Que la gente Los eligió Para que no representara Que le ponga pilas Y la gente de acá Que le ponga pilas En la elección De nueva presidente De juntación comunal Nueva juntación comunal Porque Hay que ponerle a esto Seriedad Este barrio Es un barrio Muy bueno Muy residencial Es un barrio excelente Esta ciudad De la confenalco Es bonita Es una Es un barrio modelo Y hay que Luchar para mantenerlo así Para mejorarlo Este barrio Tiene que mejorar Las vías Todo Todo Mejorarse Porque este barrio Es bonito Y el tipo que Y el ciudadano Que crea Que vive acá Que crea que este ciudadano Es bonita Pues va a otro barrio Y verá que este barrio Es muy Muy bonito Y hay que conservarlo Hay que cuidarlo Hay que Hay que protegerlo Y que mejor Eligiendo A las mejores personas Líderes A la juntación comunal Pilas con eso Porque de ahí Depende mucho Depende mucho El futuro Del barrio Muchas gracias Y nos vemos Como siempre En el canal 22 De CNC Porque CNC Está con la comunidad Siempre estará Con la comunidad Siempre al lado De la comunidad Siempre Muchas gracias Chao, chao Megatex Servicios informáticos Mantenimiento preventivo Y correctivo Computadores de mesa Portátiles Y todo tipo Impresoras Servicio técnico Venta de equipos Repuestos Suministros Asesorios Venta Instalación Reparación De circuitos Cerrados Televisión Cámaras de vigilancia Desarrollo De página web Y posicionamiento En los buscadores Tipas de SEO Recarga de tinta y tóner Consultoría informática Recuperación de información Contáctanos al 313-368-0209 Manzana B Casa 3 Prado del Norte Local 101 El Bagueto Lima Soporte Arroba Servicios Megatex Punto com Servicios Megatex Punto com Síguenos Síguenos en Facebook E Instagram Story Punto Megatex Recibimos todas las tarjetas Visítanos La más amplia gama de accesorios Repuestos Y bicicletas La encontrarás en Ciclo Holguín Responsabilidad Calidad Y cumplimiento Encuéntranos en la calle 42 Número 616 Barrio Restrepo Teléfonos 266 71 20 277 33 35 Y Bagueto Lima Ciclo Holguín Más cerca de ti Compraventa Medellín Casa Comercial El mejor avalúo para sus joyas Electrodomésticos y motos Ignoraciones de taxis e hipotecas Compraventa Medellín Número 1 Calle 16 Número 3 108 Teléfono 261 65 87 Compraventa Medellín Número 2 Carrera Cuarta Estadio Número 30 28 Teléfono 265 0458 Y Bagueto Lima 18 años de experiencia Música 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 Música